Chicos, la naturaleza es lo mejor Ya de todo Ya, la cuestión es que Bueno ya, con la florcita que lo haremos Chicos, bueno, como decirles El sueño que estaba diciendo ayer, ¿no? De ahí comenzaremos el sueño Chicos, chicas y jóvenes, adultos Todos que me vean El infierno es real ¿Cómo puedo expresar todo este sentimiento de dolor? Sentimiento de frustración Sentimiento de angustia que tengo hacia todos en sí Y sobre todo hacia las personas que no escuchen el mensaje que yo les quiero impartir Porque es un mensaje muy fuerte, chicos El que les voy a decir Y no es para borrarse Yo ese día me sueñé Ahora se les voy a compartir el sueño Que habían ángeles en forma de caballo Era una noche común Así común Mis papás estaban medio teleno, noticiero No sé Mi mamá, mi hermano Estaba en el cuarto Y la cuestión es que veo un ángel en las nubes Parece como una especie de florecente Estas nubes como arcoiris Y yo estaba muy asombrado al ver esa imagen Nunca se sabe ver esa imagen Pues es bien raro ver esa situación Y de repente se acerca esa nube a mí Va girando así como una especie de algo Digo, uff, ¿qué hago? Mami, mami, papi Le dije Y era maravilloso verlo Sentía que era presencia de Cristo De Dios Y no me hacían caso tampoco No solamente yo Y pasó tan rápido Era cuestión de minutos Pasó En un minuto daba vuelta Yo quería ver Yo quería grabar Dije, grabaré Quería traer mi cámara Y al traer mi cámara Mis papás no se dieron mucho cuenta Dijeron No, medio que No les importaba mucho Y... Todo sencilla les dije Pero no les importaba Y de repente los caballos Los caballos en forma blanca Eran nubes Parece que el cielo estaba nublado Pero solamente Eran O sea, no estaba el cielo nublado Estaba totalmente despejado Pero las nubes Eran como una de esas nubes del cielo Que Cuando llueve, ¿no? Esos caballos eran Muy Blancos Y de repente Uno no más viene El caballo blanco Era un caballo Dije Es un caballo Dije Y es el apocalipsis Dije Y... Viene hacia mi el caballo Eran dos caballos A través había un poco más Dije Eran cuatro Pero había dos Es bien especial Y viene uno Y se acerca a mi Y viene Y dije Este es el fin Este es el fin Dije Porque No, pues Sentir eso Era Era bien raro Era Era asombroso Era milagroso Era Para llevar más bien Ya estaba diciendo Ya voy a descansar De todo esto Y dije Voy a descansar Al fin voy a ver El chagón A todas mis veces Pero de repente De repente No fue lo que yo creí Y no a mi Y era como si pasara a mi Casi Pero Fuf Como una especie Fuf Viento Algo resplandor Una Curiosamente ese día Pequé Y creo que el mensaje Va aquí Este es el mensaje Todos pecamos Es cierto Pero Eh Hay que arrepentirse Y de verdad Y ya no hay que cometer El que vino a la nube Dije No Esto me va a llevar Al infierno Porque era Era Se pasó Dije Ay que maca Dije Que raro Porque no me llevo Dije Fue una especie De Luego se abrió Una especie De horno En una casa Como si estuvieran quemando Y Me asusté Me asusté mucho Dije Ay no es el infierno Y ya supuse Era tan asombrante Que me quedé O sea ni para grabar No quería grabar Sentía necesidad de grabar Pero dije Este es el juicio Que cosa voy a grabar Y así voy a estar En el cielo Si este es el Fin Y No Entonces La casa de humo Se abrió Y Yo les cuento eso Porque no es la primera vez Que me sueño con ese Humo verde Era un humo verde Pero no era un humo verde Así como Fuerte Estúpido Era un humo verde Así medio Tibio Medio Medio que O sea como Humo Pero bien leve Pero si sentía humo Y era un olor A quemado Azul Feo Así como Gas lacrimógeno Creo que no lloraba Pero así se sentía Y dije Y de repente Me no sé Envolé Y me llevó A ese negro Pozo En una casa Y curiosamente Y curiosamente Esa casa Es muy cerca De los perritos maltratados No lo sé Por ahí De los perritos maltratados También me quiere decir Que los que maltratan A los perritos No heredarán El reino de los cielos Porque dice Dios dice bien claro Ame A tu realiza Porque cada animalito Tiene su propósito Cada ser natural No lo sé En esa casa Justamente maltratan Los perritos Hum Hum Y la cuestión Es que me llevó A ese pozo profundo Y había un hombre negro O sea Una sombra negra Y un Una especie de Era Era la ciudad O sea Era como si La mitad era la ciudad Todo era la ciudad El mundo Y abajo era lo mismo Pero en la oscuridad En el mundo del diablo En el mundo del oscultismo Y Habían varias personas Haciendo cola detrás de mí Sentía eso Mi papá Mi mamá Sentía a mis amigos A Creo que mis hijos Amigos Y O sea Estaba anotando Así como una lista Lo que hiciste Así como Así como si fuera a colegio Hiciste bien Hiciste mal Hiciste bien Ya Hiciste bien Pasas Y Si no Creo que todos eran los malos Y Ibas al purgatorio Al castigo Palo te daban Era O si O si No puedo describirlo Como lloraban Dios no me mostró Me dijo No pero mira Y me mostró En parte de lo que era Y era horrible Como la gente Gritaba Lloraba Toda la ciudad Era Oscuro O sea Todo era oscuro Había verde No sé por qué verde Últimamente Un sueño anterior Tuve Que era la ciudad Puro verde Otro sueño Voy a compartir Otra tercera parte De este Hablando con Jesús Sexta parte Séptima parte Sería ya Y Ese humo Me envolvió Y Y cuando me tocó Medio que me desperté Me desperté Más bien No sé si fui O no Pero A lo que vi Era bien pesado Era como Si mataran Violaran Fornicaran Todos los pecados En esa ciudad Era horrible Y Y los pegaba Los azotaban Escuchaba Látigos Era horrible Esa es mi experiencia Chicos Si quieren una experiencia Más Pues escríbanme No quiero hacerlo Muy rago Porque también Algunos No tienen mucho tiempo Pero Si quieran Díganme Ricardo Haz más rago Tal vez quiero Dormir contigo Para dormir También conmigo Digo yo Fuerza chicos A perseverar Yo voy a Taparme los ojos Para no pecar En serio chicos Fuera de bromas Más fuerza Máximos